Buenos días, Paulo. Voy a presentarte un poquito. Bueno, Paulo Delgado, él está aquí en Chile, él es el fundador y presidente de Japonistas en Chile, que es, no sé si lo estoy explicando bien, pero es una asociación o institución que se dedica a temas, por supuesto, relacionados con Japón, como dice su nombre. También es profesor, ¿verdad?, de enseñanza media en un colegio y entre sus líneas de trabajo, desde el punto de vista del japonés, están los estudios que tienen que ver con la cultura japonesa, con la historia de Japón, también relaciones entre Japón y Chile, inmigración japonesa en Chile y manifestaciones de la cultura pop en Japón y a nivel internacional. Es coautor del libro de Japonistas, Sociedad y Costumbres de Japón y también es autor del libro Sal de ahí, Seldon, 20 años de Dragon Ball en Chile. Ambos son de las ediciones Cero. Bueno, está también haciendo un magíster, ¿verdad?, sobre patrimonio cultural y hoy nos va a hablar sobre un tema que tiene mucho interés siempre, ¿no?, entre los seguidores de la cultura japonesa, que se titula Historia y narrativa japonesa, antecedentes artísticos del manga desde el periodo Kamakura a la actualidad. Así que yo, ya sin más, le cedo la palabra a Paulo. Adelante. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Aquí, por supuesto, que la charla la voy a hacer yo, pero estoy aquí en nombre también del equipo que está detrás, que es de Japonistas Chile, como bien presentó Raquel, que nos encargamos semana a semana, año a año, de la difusión de la cultura japonesa. Bueno, en esta charla que les voy a compartir. Primero que todo, lamentablemente, como historiador, suelo tener mucha información a veces, y espero no accederme aquí en los minutos asignados, porque, más encima, abordar la historia de Japón siempre es muy largo, siempre es mucho dato interesante para entender el contexto y de dónde viene estos antecedentes del manga actual, que no es nuevo, ya por el título que está ahí, ya se darán la idea de que esto es, podemos encontrar antecedentes milenarios en esto del manga. Así que yo he tratado aquí de ser bien sintético con la información, para que alcance a decir todo y no ocupen los minutos asignados para las preguntas. Bueno, la presentación ya fue hecha, ahí están los links que, si a alguien le interesa conocer más de lo que hacemos nosotros en cuanto a difusión de la cultura japonesa en Chile. Nos pueden encontrar ahí en japonista, o también también soy miembro de ALADA, donde ahí varios nos dedicamos a estudiar lo que son las manifestaciones de Asia, África, aquí en Chile, también soy parte de eso. Y bueno, lo importante que aquí lo que destaco de esto es que yo voy a hablar ahora desde la historia. Yo no vengo del mundo de las artes, no vengo del mundo del diseño, ni de los cómics, sino que voy a hablar de lo que yo sé desde la historia, que es la disciplina que manejo, y desde donde yo he mirado siempre al manga. Como elementos culturales y como experiencia histórica de un gran legado artístico que vamos a ir viendo acá a medida que vayamos avanzando. En primer lugar, el título que les mencioné, yo les hablo del periodo Kamakura, estamos hablando del siglo XII de la historia de Japón, pero a pesar de eso, sí hay algunos antecedentes, que se los voy a nombrar ahí en breve, que es posible rastrear que sí llegaron a influenciar lo que conocemos como manga hoy en día, por supuesto. Vamos también a conocer acá un poco de la evolución de las técnicas narrativas gráficas, que permitieron que el manga tuviera su forma actual y que sea tan exitoso hasta el día de hoy en la sociedad japonesa. Vamos a hablar de los emakimonos, el ukiyo-e, el sumi-e, el yoga-e, entre otros, que son conocidos hoy en día, son técnicas artísticas que se mantienen vigentes, se practican en escuelas y por distintos artesanos en Japón, y que todo esto van a forjar la identidad de lo que va a ser el manga actual, y por supuesto también con una influencia occidental, no menor, que yo creo que la mayoría de los que están aquí presentes debe conocer, especialmente lo que fue Disney a lo largo del siglo XX. Pero eso, por supuesto, va a quedar para el final de esta charla, ya que el siglo XX es lo último que le dio forma a esta maravillosa forma de narrar historia. Entonces, antes de comenzar, con algunas ideas introductorias, hay que recordar que el manga, al igual que muchas técnicas artísticas que existen hasta el de hoy, hereda una gran técnica milenaria y muy longeva. Esto no es para nada nuevo, muchos libros hablan de que el manga es un fenómeno propio del siglo XX, pero no, yo creo que el manga sí tiene una herencia cultural milenaria, mucho más interesante, profunda, que lo hace un elemento de cultura mucho más rico, mucho más rico. Así que yo creo que entender el manga solamente por lo que pasó en el siglo XX o en el siglo XIX, es muy poco, es una vista muy parcial de la herencia cultural que tiene el manga actual. Vamos a hablar de una obra, por lo tanto, que va a resguardar y va a ser evidencia de una cultura muy particular, que se forjó bajo ciertas condiciones particulares, pero que tuvo un impacto a nivel mundial. El manga es un producto desconocido a nivel mundial, ha inspirado videojuegos, películas, series, entre otras. Así que no es menor la influencia de este producto y por eso también se ha investigado tanto. Aunque lástima que en español aún no hay mucha bibliografía al respecto, pero de a poco, se está haciendo cada vez más esto. Bueno, y también porque va a ser exitoso este formato, por su carácter escapista, como les pongo ahí. Para mucha gente van a ver el manga como una forma de mentalmente irse de este mundo, de olvidarse del estrés, del trabajo, de los problemas cotidianos, con estos mundos fantasíos que se nos muestran las diversas obras. También una forma de liberar, o tener más libertad de pensamiento en estas obras. Una sociedad caracterizada como el Japón, una sociedad muy coercitiva y conservadora, donde existe mucha normativa social. Entonces va a ser ideal para lograr visualizar esta idea a través de estas páginas. Bueno, y las otras características irán saliendo a lo largo de esta presentación. Entonces, como yo les dije, algunos de los primeros antecedentes que podemos encontrar en el manga van a ser incluso rastreables, según aquí, desde mi punto de vista, al periodo Kofuno Yamato. Estamos hablando del 300 al 710 después de Cristo. Entre el 400, o sea, es decir, entre el siglo IV al siglo VIII después de Cristo. Si bien ahí Japón recién estaba llegando a los penes de escrituras de China, ya podemos encontrar una decoración primitiva, con tinta incluso de shintoístas, cuando el shinto también se está recién formando. Entonces ya tenemos ahí que vamos a tener un diseño con tintas religiosas y decorativas a ese nivel. Nada muy complejo aún, pero ya tenemos un manejo, por ejemplo, de colores. El negro, blanco, azul, rojo, amarillo y verde. Ya se está experimentando con el color en este periodo, en las tumbas. Después tenemos el periodo Asakusa del siglo VI al siglo VII y el periodo Hakusho del siglo VII al siglo VIII, donde ya va a encontrar presencia de pintura ornamental e incluso mitológica, inspirada de China y Corea como las culturas madres de esta región. Pero va a ser el periodo Heian donde esto se va a poner más interesante. Estamos hablando ya del siglo VIII al siglo XII, en donde por circunstancias históricas va a asumir la familia Fujiwara al control imperial y eso va a permitir que Japón comience un desarrollo en su vida intelectual, cultural, artística, literaria e incluso en la escritura. Esto ya va a ser fundamental para desarrollar los siguientes estilos artísticos que van a ser las bases del manga actual. Periodo Heian. Dentro de este periodo Heian, un periodo de relativa paz, de pocos conflictos bélicos, se va a desarrollar una escuela artística que va a marcar lo antecedente de mucho lo que hay después, el famoso periodo Yamato-E, la escuela Yamato-E. Y dentro de este periodo vamos a tener este tipo de pintura, como la que ya están viendo ahí, donde vamos a empezar a ver las primeras ilustraciones del famoso Genji no Monogatari, y vamos a tener también paneles pintados con las primeras tintas y diseños que buscaban estos territorios del Japón, buscaban reflejar la naturaleza, la fauna, la flora de este territorio, y que van a empezar a ser puestas en los palacios, en los grandes castillos del 8.1, y van a empezar a ser mostradas como una ornamentación. El tema va a destacar de esta escuela Yamato-E, que podemos considerar lo que es un aporte al manga. Ahí está el punteo. Por ejemplo, el tema naturaleza. Nosotros vemos muchas obras que son muy descriptivas a nivel gráfico con la naturaleza. El tema de composición, la luz, el color, la línea, los colores azules, los verdes, y lo que me parece más interesante, que incluso el mundo de los videojuegos lo tomó, es esta famosa perspectiva de pájaro, como en la imagen que tenemos aquí a la derecha. Una vista que ya tiene un cierto nivel de perspectiva, que nos permite mirar una escena de lo que está pasando desde un ángulo bastante especial que nos muestra tanto los personajes y su interacción con el editor. Esto lo usan mucho los juegos RPG hoy en día, de hecho. Hay muchos juegos de RPG, justamente, que usan esta perspectiva para tener una mayor perspectiva de lo que está pasando en el campo de batalla, por ejemplo. O sea, aquí incluso podemos hablar de que esto, influenciado del manga, pasó después a los videojuegos. Después vamos a estar ya en el periodo Kamakura, que se anuncia en el título de esta presentación. Ya estamos hablando del siglo XII en adelante. Aquí ya hay un cambio político importante en Japón. Comienza el régimen samurái. El shogun empieza a asumir poder y el emperador queda poco a poco relegado a un poder simbólico religioso. Sigue siendo respetado, pero en la práctica los que tienen autoridad y voz de mando hacen los samuráis. Y como vamos a tener un cambio de régimen político, esto se va a notar, por supuesto, esto es la influencia artística del periodo. Aquí se van a sentar las raíces morales e intelectuales de lo que va a ser la sociedad japonesa. Al tener un régimen militar que está en auge, ellos van a empezar a buscar, van a empezar a realzar lo que es propiamente del Japón. Ya no queremos ser copia de China, no vamos a querer ser copia de Corea, ojalá tengamos lo propio japonés. ¿Qué muy cintia japonesa que nos define como pueblo? Entonces va a empezar esa búsqueda desde este periodo en adelante. Van a aparecer nuevas escuelas de bodismo, que van a reforzar esta estructura estatal del liderazgo del régimen militar samurái. Y también se van a desarrollar nuevos antecedentes artísticos, que también, por supuesto, van a ser antecedentes de lo que es el manga. Los llamados rollos narrativos o los emakimonos, que básicamente van a ser pinturas narrativas, que van a tener poco de texto. En rollos de papel que van a relatar diversas historias que iban pasando, que iban a tener cierta enseñanza pedagógica o histórica. Por ejemplo, aquí tenemos uno de maquimono, y arriba tenemos los 54 capítulos del cuento de Genji Monogatari, en tipo modernos, y abajo tenemos, este es famoso, la de abajo, los animales, los pájaros y animales jugando a ser humano, del siglo XII. Esto fue hecho por unos monjes budistas, yo les dije, el budismo fue muy aceptado acá, por el régimen samurái. Y donde se mostraba estos animales semi-antropomórficos, que se utilizaban a la sociedad de la época, con la intención de enseñar fábulas a través de animales. Entonces ahí ya tenemos una especie de historia que se está contando con un animalito antropomórfico que tiene la intención de moralizar a la sociedad, enseñarle cómo debe ser el comportamiento bajo este nuevo régimen de militar samurái. ¿Por qué entonces vamos a considerarlos de maquimono, como un aporte artístico para el manga? Primero por la sátira. Hasta el día de hoy sabemos que hay muchos mangas que satirizan a la sociedad japonesa, son capaces de reírse de las costumbres japonesas. Cosas que no se pueden hacer a lo mejor en la vía pública o en sociedad, sería mal visto. Pero el manga da la oportunidad de que se pueda satirizar, se puedan reír de sí, de ellos mismos. Se va a crear también una clasificación según el tema narrativo. Hoy en día nosotros solemos clasificarlos en manga, justamente por su tema. Manga para chicos, para chicas, de coleccionismo, de monstruos, manga erótico, manga de carrera, deportivo, etc. Aquí ya comienza una primera clasificación de estas ilustraciones. Se va a valorar lo sencillo y lo austero. Ausencia del equilibrio y la asimetría. Y el paisajismo, que ya se venía trabajando un par de siglos atrás, que aquí ya se va a fortalecer y se va a trabajar más en reflejar esta naturaleza propia del Japón. Tenemos que algunos de makimonos, como es bajo el concepto de que se están especificando en temas. Vamos a tener algunos mangas que van a ser solamente para chicos, vamos a tener otros que son para chicas, pero como estamos bajo un régimen samurái, los más populares van a ser de acción, de combate, de batalla, de destrucción, para reversar las figuras del samurái, por supuesto. Bueno, se van a ampliar los géneros narrativos, como mencionamos. Yo les puse una comparativa en este cuadro que está ahí. Por ejemplo, entre los de makimonos tenemos el otoko-e, el ona-e, los monogatari, el eden, el enji, que ahí está, les puse aquí al lado, a qué se refieren esto, a qué temas tratan. Y acá les puse algunos géneros actuales en la narrativa, que ya tienen una inspiración de estos géneros originales del siglo XII-XIII. El majo shoyo, muy conocido por todas las chicas mágicas, el yuri, el yaoi, el neketsu, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos el niki también, entre otros. Como ven aquí, los géneros se diversificaron. Aquí ya, aquí, para todo público, ya tenía un manga, un género de manga favorito, ya se está diversificando esto. Más encima porque los de makimonos, cada vez iban siendo más económicos de hacer. Entonces, cada vez llega un público más amplio. Entonces, vamos a hablar que en este periodo, se va a empezar a configurar la cultura tradicional japonesa. Desde aquí va a empezar a encontrar muchos elementos que perdían hasta el día de hoy, considerados típicos japoneses. Aquí la sociedad japonesa, bajo este régimen samurai, empezó a buscar lo que es propio de Japón, ya lo que no es de China, lo que no es Corea, lo que nos define como sociedad, qué es lo propio. Y esto, por supuesto, se encausa dentro de eso. Bueno, también otros elementos que aparecen, dice acá que el paisaje no tiene un límite determinado, sino que va a tener un límite suave, y eso después se va a profundizar con el sumie, que va a aparecer más adelante. Los gestos y las posturas van a ser cada vez más exageradas, algo que el manga hoy en día conserva. Sabemos que los personajes de manga suelen ser muy expresivos, a veces tienen gestos muy exagerados, que llegan a ser muy cómicos, y es porque desean expresar emoción, causar un impacto emocional en los personajes. Aquí tenemos una, le hice unas comparativas, para que vayan viendo esto como evolucionado. Me parece interesante, porque aquí justamente tenemos en esta viñeta, una vista vuelve pájaro, de una habitación, de una escena muy cotidiana, comiendo ramen en una casa. Y acá tenemos una vista vuelve pájaro, dentro de uno de los palacios, donde aquí vemos a chicas japonesas, que están, ahí hay una que está leyendo, hay otra que está peinando, escenas de la vida cotidiana. Y acá abajo, por supuesto, tenemos otro rollo, que nos muestra una escena, una escena marítima, de costa, donde hay diversas actividades, y esto nos recuerda muchas ilustraciones de One Piece, por ejemplo, que sucede justamente a través de los lugares que recorren. Entonces, como ven aquí, hay una continuidad, y aquí estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de 800, casi mil años atrás, y esta perspectiva y técnicas lograron llegar acá hasta el día de hoy, pero, por supuesto, con nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Pero ya hay una herencia acá, esto no es para nada nuevo, esto no es del siglo XX, sino que los mangakas actuales han recibido una herencia artística y técnica centenaria, milenaria. Sumie, como les dije, va a aparecer también paralelo a este proceso que estamos viendo de los Gemakimono, y va a ser muy interesante el Sumie, porque a pesar de que aparece una técnica muy simple, como ven ahí esa pintura de pinos, del siglo XVI, el Sumie nos va a aportar, como dice ahí, el dibujo en tinta, que va a omitir detalles superficiales. Esto va a ser tratado de una experiencia personal, porque se va a estar basado la contemplación de los detalles, pero a nivel muy subjetivo. Entonces vamos a tener que los autores, como dice que el pintor está ahí, van a mirar la naturaleza, y van a tratar de acentuar los objetos que ellos consideren importantes, relevantes. Entonces aquí el espectador ve, nosotros vemos, efectivamente vemos una especie de pino, pero nos vemos que hay más allá, y eso va a quedar, lo que haya más allá, va a quedar en base a la experiencia del espectador, en este caso nosotros. Nosotros podemos imaginar que hay más allá. ¿Será eso neblina? ¿Será humo? ¿Una tormenta arena? ¿Será una erupción volcánica? No lo sabemos. Eso queda a criterio del espectador. Y por supuesto que el Sumie ha llegado a nosotros, a través del manga. Y eso es lo que intento mostrar estas comparativas. Aquí arriba tiene una pintura Sumie de unas montañas, no sabemos lo que está acá abajo, si es neblina, costera, son nubes, no lo sabemos. Y acá tenemos cielo, tenemos un halo, probablemente sea el reflejo de la luna, sea un halo solar, tampoco es muy claro, si es que alguien no conoce estas pinturas, por supuesto. Y aquí el manga toma esos elementos. Aquí te hice la comparativa con dos imágenes. Esto que está acá, que algunos reconocen este estilo, este paisaje está aquí a la derecha, acá abajo, es del anime Digimon Adventure. A mí siempre me llamó la atención los paisajes de este anime, por usar esta técnica muy Sumie. Hay muchos paisajes que se pierden en los fondos. Si empiezan a difuminar y no sabemos que hay más allá. Y en este primer anime se usaba harto. Y Sailor Moon, los chojos, tienden a usar mucho también técnicas Sumie, porque el enfoque justamente es hacia los sentimientos. Entonces aquí los personajes los vemos, ahí vemos a Osagi y vemos a Mamoru, están en una invocación, pero no sabemos dónde están parados, si están en la tierra, si están en un templo, en una montaña, no tenemos idea. El paisaje queda completamente desaparecido y lo que importa en ese sentido son las emociones que llegan a modificar los paisajes. Aquí vemos brillos, vemos estrellitas, etcétera. Caemos en una subjetividad y lo que importa en este caso es la emocionalidad que nos transmiten los paisajes, los personajes a través de técnicas del Sumie. ¿Cómo influenció el Sumie al manga? Las emociones principalmente, va a permitir que el Sumie nos va a permitir conocer mucho más las emociones de los personajes a través de sus técnicas difusas, de estas fijaciones en los elementos naturales, etcétera. El mejor ejemplo, como les digo, el chollo. Ahí tenemos una viñeta de chollo, vemos a dos personajes, es una escena romántica, pero insisto, ahí no sabemos dónde están los personajes, no sabemos si están en una cafetería, en una casa, en una iglesia, no tenemos idea dónde están, porque aquí lo que nos importa es el desarrollo psicológico y emocional de los personajes. Entonces, el Sumie nos va a permitir acentuar el protagonismo de las expresiones sentimentales y kinésicas de los personajes. La interpretación va a caer aquí en este sentido completamente hacia el lector de manga, que él puede atribuir qué está pasando, que puede completar la escena con su experiencia personal. Y esto, hace poco año atrás, alguien me dijo, me hizo notar, y fue muy interesante, que esto explicaría en parte por qué muchos autores de manga dejan los finales abiertos, por ejemplo. Los finales abiertos, me explicó esta persona, sería un regalo para los fans y los siguieron esta historia, justamente apoyándose en lo que hace el Sumie. Dejar un final abierto da la oportunidad que nosotros como lectores nos imaginemos según nuestra experiencia y lo que decimos con los personajes saber qué hay más allá de la historia. Entonces, los autores lo que están haciendo básicamente es regalarlo al final, bajo esta experiencia muy zen de caer en la ambigüedad, de una experiencia personal, de ver qué está pasando ahí con el sentimiento de los personajes. Y eso es algo que a nosotros como occidentales nos cuesta mucho entender, por supuesto. Nosotros estamos acostumbrados a tener una historia lineal cerrada, un inicio, un desarrollo y un final, pero en este caso, con esta herencia cultural del Sumie que toma elementos del budismo zen, entre otras cosas, nos deja abiertos y ahí nosotros empezamos a tener una valoración personal por sobre lo que está pasando acá. Muy, muy interesante el aporte del Sumie al manga. El periodo, ya estamos hablando del siglo XVII al XIX, ya estamos hablando de un Japón casi unificado, sigue el régimen militar por supuesto Samurai, y ya vamos a tener aquí, vamos a hablar de lo que es propiamente japonés. Aquí, también, es un periodo donde ocurrieron varias guerras, por supuesto, pero también las principales zonas están bien controladas, y es así como vamos a tener un nuevo desarrollo de las técnicas artísticas, van a empezar a aparecer las novelas ilustradas ahora, grabadas sobre bloques de madera, la silografía, más conocida en Japón como los ukiyoen. Ahí a la derecha tenemos justamente una silografía donde vemos a dos animales antropomorfos y hay un texto que los rodea, que nos está contextualizando lo que está pasando. De lo que yo oye, uno de los destacados famosísimos autores va a ser Kokusai Katsuchika, entre los siglos XVIII al XIX, y en donde él va a usar la palabra manga para referirse a estas situaciones, escenas populares, cómicas, muy cotidianas, cotidianas, él va a asignar esta palabra manga y de aquí en adelante ya va a empezar a hablar de, o sea, va a aparecer manga como la conocemos hoy en día. Él es el que acuñó el término y la usó por primera vez con su colección de silografía. Entonces aquí lo que va a retratar Kokusai con estas pinturas manga, va a ser la vida y costumbre de las clases urbanas más populares, donde se desarrollaban las escenas más cotidianas, donde la gente podía ver esto de manera masiva. Ya no nos interesa mucho qué pasa al interior de los palacios, qué pasa al interior de los castillos, los chagul, no, sino que aquí se masifica el arte y comienza una producción masiva de la silografía, ya que era fácil de producir, eran maderas que se pintaban, se tallaban y se imprimían sobre papel. Bueno, el ukiyo-e por supuesto también aportó mucho al manga, aquí tenemos el ukiyo-e reflejaba la cotidianeidad del siglo XVIII, XIX, lo reflejaba muy bien en su pintura y lo mismo hace el manga, por eso aquí contrasté también estas dos imágenes, en donde vemos a la derecha unas señoritas en un puerto mirando lo que pasaba, salió una paseada por la mente, mientras que abajo vemos una pareja de estudiantes que está haciendo lo mismo, está recorriendo una ciudad, están comiendo algo muy cotidiano, aporte del ukiyo-e. Otro día interesante del ukiyo-e, eso lo dejo para después, ¿verdad? Aquí, ¿qué otra cosa no aporta el ukiyo-e? La forma de elaborar cómo se puede, cómo se trabaja el manga hoy en día. Hay muchas coincidencias entre cómo se trabaja el ukiyo-e y cómo se trabaja el manga hoy en día. Aquí está, en resumidas cuentas tenemos que el manga trabaja con un auditor, tiene un escritor o guionista y también tiene asistentes que le ayudan en el entintamiento, le ayudan en el sombreado, etc. Mientras que el artista ukiyo-e es casi lo mismo, está el artista, tiene un editor que a la vez hace de vendedor de estas obras, grabada en las plantas pero también a veces contaba con un ayudante. Pero además tenía un impresor, alguien que era experto en hacernos la estampa. O sea, también tenemos que el ukiyo-e aportó una forma de trabajo que se mantiene hasta el día y por supuesto con las modificaciones de lo que es trabajar con nuevas tecnologías de edición. Entonces, aquí para ir terminando con el ukiyo-e, la industria del manga, como les puse ahí, ha tomado el modelo de producción del ukiyo-e, como les acabo de comentar, muchos elementos, desde la forma de producir, del entintado, técnicas de dibujo, muchos elementos. También el tema de la especialización de dibujos, el ukiyo-e ofreció temas de los más variados también. Entre los más famosos estaba retratada a las guechas más hermosas, a las trices de teatro más hermosa de la época, a samuráis famosos, los paisajes de las ciudades del Japón, etc. Se van a producir de forma masiva y van a ser artículos de consumo de masas estos productos. Hace años atrás vino un académico español, David Almazán, que él decía, él reconocía, decía que el ukiyo-e es lo mismo que hacen hoy día los pósters de personajes de manga anime. Es el mismo efecto, se imprimen de forma masiva y la gente lo suele pegar en sus habitaciones, decoran sus automóviles, las casas, con estos personajes anime. Esto era lo mismo que pasaba en el siglo XIX. Era así de popular y masivo el ukiyo-e. Y bueno, otra comparativa para que vean que cambia el estilo dibujo, el diseño, pero los temas se mantienen. Aquí tenemos un vikinga, muy popular para la época, donde se trataba mujeres hermosas o prostitutas o grechas famosas y con cierto tinte erótico o picaresco y eso hasta el de hoy ha prevalecido en el Japón por supuesto actual. Solo ver las tiendas de Akijabara o todos los lugares de cultura pop del Japón mantienen esto y se venden productos muy eróticos pero con estilo manga. Algo que se heredó y se vertió hasta el de hoy. Por eso también es tan común esto en Japón. y aquí está lo que les quería adelantar. Este formato de hacer esta producción en serie de lo que yo he hoy en día lo vemos se ha transformado y las tenemos las tarjetas coleccionables de personajes manganitos a ese nivel de masificación y de aporte de lo que fue lo que yo he hoy en día se siguen produciendo tarjetitas con diseños de personajes favoritos de idos de manga de anime de videojuegos se siguen vendiendo son de consumo masivo tal como lo fue en su época el ukiyoel así que pasamos de esto pasamos a esto cambia el diseño por supuesto cambia la forma de imprimir cambia la forma de producir pero el consumo sigue siendo el mismo y el gusto por disfrutar imágenes hermosas sigue siendo el mismo bueno aquí me voy a ir saltando un poco por el tema del tiempo si me voy a apurar un poco para que haya tiempo de preguntas el tobae básicamente va a ser la forma de encuadernar esta historia van a empezar a hacerse los primeros libros compilaciones de esto ukiyoel va a empezar a también a empezar a copilar historias cómicas humor visual novelas costumbristas se va a ir desarrollando la técnica de impresión y de encuadernación de estas obras como ejemplos que vemos acá esto que es plegable y esto que ya está encuadernado con la técnica del tobae el periodo Meiji muy conocido el periodo Meiji siglo XIX e inicia el siglo XX va a ser este Japón que se va a ir modernizando adoptando muchas técnicas occidentales en todo sentido en la política en la en la en la tecnología en el transporte costumbre vestimenta etcétera y entre eso va por supuesto adoptar va a permitir que artistas extranjeros vengan y empiecen a editar sus primeros sus primeras ilustraciones y cómics occidentales que van a influenciar a los artistas de la época dos destacables son Charles Berman y George Bigot que tenemos aquí abajo las ilustraciones que ellos siendo occidentales reflejan lo que era la vida del Japón del siglo XIX por supuesto visto visto de una de un estilo occidental y esto por supuesto va a ser leído y va a ser usado por japoneses de la época para empezar a crear los primeros manga ya en la década del 20 vamos a tener un Japón que está muy nacionalista acuérdense que Japón participó en la primera guerra mundial tuvo una guerra contra Rusia la ganó y está en proceso de expansión por el Pacífico y vamos a tener entonces mangas que están marcados por el nacionalismo japonés y también por la simpatía por ciertas historias de carácter europeo entonces aquí vemos un manga muy tosco para los dos de hoy en día que copiaba por ejemplo la estética de estos mangas muy famosos o sea estos cómics europeos como Tintín la estética de hoy no vemos todavía los ojos grandes que estamos acostumbrados en el manga anime en la era Taisho entonces ya pleno siglo XX vamos a tener la fundación en 1914 de la editorial Kodansha que existe hasta el de hoy y donde va a editar dos grandes revistas la Shoujo Club y la Shonen Club la revista de chicas y la de chicas en un principio van a tener novelas románticas van a tener ilustraciones que van a reflejar ideas de belleza cómo ser un buen varón cómo ser una buena chica etcétera pero tampoco van a ir incluyendo pequeñas historietas manga en su revista y que van a ser cada vez más populares el público va a lograr enganchar con eso no va a ser nuevo por todos los decentes que venimos trabajando pero van a empezar a ser enormemente populares para la época ya en la era Shoujo Japón ya aquí estamos hablando ya de la segunda guerra mundial estamos hablando de la expansión por Asia hacia Corea hacia Taiwán etcétera y aquí ya la cultura cuesta separarla de las intenciones políticas y nacionalistas y vamos a tener este tipo por ejemplo de manga Norakuro o Negrito el Perro Vagabundo que va a tener notables historias de participación en la guerra por supuesto con muchos tintes nacionalistas va a haber un auge militarista por supuesto y también el auge económico de Japón en este periodo va a permitir que se desarrolle mucho más la industria editorial pero estos mangas van a caer lamentablemente en la política y en lo que es la propaganda vamos a encontrar un dato curioso que me enteré hace poco año atrás algunos consideran que este es el primer superhéroe de la historia de la humanidad o por lo menos de las narrativas visuales Ogonbat o el murciélago dorado va a aparecer en 1930 bajo este nacionalismo y patriotismo japonés como uno de los primeros superhéroes del Japón tomando elementos tradicionales de japoneses de antiguas leyendas y va a ser enormemente popular y después por supuesto tuvo en la década del 70 tuvo un drama tuvo un rebote un anime etcétera pero ya va a obtener este antecedente de lo que va a ser el manga contemporáneo 1945 como debe estar la mayoría aquí va a ser un año de quiebre tras la segunda guerra mundial los atentados atómicos y va a aparecer Osamu Tezka con su genialidad su creatividad y su mensaje humanitario en sus mangas que van a sentar las bases de lo que conocemos el manga hoy en día Osamu Tezka hizo diversas obras todas con un mensaje de aliento y para subir la moral al pueblo japonés entre ellos va a ser Astro Boy pero también se da cuenta que no solamente el público infantil va a necesitar subir su moral ser optimista sino que el público adulto entonces vamos a tener que va a crear mangas para distraer a los niños para enseñarles valores universales humanos pero ahí vamos a tener mangas para adultos con dramas sociales y donde los adultos también puedan tener su instancia de distracción del Japón de posguerra a él se le atribuye este sistema de revistas masivas las que conocemos hoy en día a lo mejor quiero especialmente los estudiantes aquí de la carrera han tenido la oportunidad de tener en sus manos alguna revista de manga se le atribuye a él a pesar de que ya habían sido fundadas estas revistas como les comenté el formato de revista de manga actual se le atribuye a Osamtesca él va a tener el logro de haber tenido sus dos primeros anime ser importados a Occidente entre ellos Jungulo Taitei o conocido aquí en Occidente como Kimbalion Blanco y Tetsuganato Astro Ball los primeros anime llegados a Occidente y que fueron obras de él y bueno de aquí en adelante ya el manga va a ser considerado un fenómeno de masas masivo de consumo masivo cada vez mientras más avanzan las décadas va a ser de consumo masivo y de a poco va a empezar a salir hacia Occidente aquí ya muy brevemente esto ya comienza a ser historia conocida para la mayoría supongo vamos a empezar en el 59 vamos a tener la primera revista semanal en el formato actual hay mangas que se publican de manera quincenal semanal mensual aquí ya aparece esta primera revista va a empezar a aparecer un manga mucho más dramático que empatice más con las personas un desarrollo psicológico del personaje vamos a tener un manga también más realista en cuanto a historias y dibujo y diseño y personaje un mayor desarrollo intelectual de los personajes y psicológico vamos a llegar a la década dorada una de las décadas doradas del manga en la década del 80 Japón en pleno ojo económico ya es potencia mundial acá ya está compitiendo en el top 5 de países con más con mejores estándares de vida tecnología educación etcétera y vamos a tener que esto se haber reflejado en muchas de sus obras algunos de los que tenemos acá por supuesto tenemos Saint Seiya tenemos Dragon Ball Akira Dr. Slami otros personajes de otro mundo el problema sí del manga aquí que por muchos años como hemos revisado esta charla el manga fue un producto cultural completamente independiente pero aquí ya en la década del 80 va a empezar a ser va a tener una dependencia cada vez más estrecha con lo que es los juguetes con lo que es el videojuego con lo que es el anime entonces los autores van a empezar a ver un poco limitada su creatividad o van a tener que por lo menos bajar el ritmo de producción en favor de estos productos que se fueron asociando porque también ahí están las editoriales y los estudios de animación que les interesa vender por supuesto a estos productos en la década del 90 tenemos ya una continuación directa de lo que fue este boom de los 80 y vienen aquí más éxitos que aquí ya todos conocemos probablemente y que ya fueron de exportación productos que tuvieron éxito en Japón se exportaron en formato manga y anime y se comprobó que tuvieron un enorme impacto en el extranjero innegable aporte del manga como difusor de la cultura japonesa desde esta época en el bueno para ir resumiendo y terminando esto aquí esto lo tuve prestado de una revista aquí vemos sintéticamente desde el final del siglo XIX como aparece como Cho Chan uno de los primeros mangas que lo nombramos acá y como este manga se fue diversificando por temas hasta lo conocemos hoy en día como el manga Cho Yo el manga Chonen el manga humorístico erótico etcétera etcétera entonces a medida que el público se fue diversificando el manga también lo fue haciendo bueno estas son unas cifras no actualizadas que tengo pero que nos que nos permiten entender un poco la masividad de esto estas son cifras del 2010 y por ejemplo aquí nos dice para ver el impacto del manga aquí está el 21% en 2010 el 21% de la producción editorial en el formato revista y el manga en formato libro el 15% masivo esto masivo después aquí ventas totales de libro y manga en años concretos de 78 al 2008 aquí hubo un auge esto increíblemente alto pero acá hay una baja pero esta baja no es que la gente esté dejándole el manga sino que el manga empezó ahora a pasarse a otros formatos digitales entonces ahora el manga sigue siendo masivo entre leído por supuesto que sí pero ahora se está leyendo en tablet se está leyendo en computador se está leyendo en los celulares como por eso acá y acá está la cifra que respalda eso entre el 2005 y 2008 miren cuánto creció el manga digital mucho 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 entonces el gráfico anterior tiene sentido que haya disminuido porque la gente está haciendo el paso a lo digital y bueno esto es tan masivo que aquí estamos hablando de mangas que han vendido más de 100 millones de copias a lo largo de los años por supuesto esta lista no está actualizada aquí One Piece ya superó a esto a Dragon Ball y a Detective Conan hace varios años atrás pero esto nos habla de la masividad que un cómic se venda con copias de más de 100 millones eso ya es mucho eso es mucho y no pasa no suele pasar aquí en Occidentes no suele pasar eso entonces esto no deja de ser menor y como también les mencioné el manga fue para muchos de los que estamos aquí probablemente la puerta cultural la puerta de entrada para conocer la fascinante cultura japonesa que en este repaso bien rápido y sintético traté de mostrarles cómo estos productos culturales tienen una herencia milenaria podemos rastrear el antecedente del manga incluso como les mostré hasta el siglo IV siglo III desde que los primeros japoneses empezaron a pintar hacer ornamentaciones funerarias etcétera es increíblemente larga la historia del manga y por eso no es raro que hasta el día hoy el manga sea un producto muy aceptado socialmente en Japón y sea tan masivo como lo vemos siempre esto ha estado con los japoneses en estos productos siempre y es parte de su cultura como vimos parte de su historia y tiene una herencia cultural enorme 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 bueno y eso eso prácticamente quería resumir las conclusiones sí eso prácticamente creo que no tengo más no esa es la última de la posibilidad entonces me quedo con la idea de que este es un producto fascinante sigan leyendo manga sigan aprendiendo acá pero háganle este giro ahora cultural de tratar de buscar la cultura japonesa a través del manga aprender más de eso pueden aprender idioma pueden aprender arte pueden aprender historia hagan ese giro ahora pasen de ser simple fan ahora pasen a ser investigadores de manga y van a aprovechar mucho más estas obras culturales muchas gracias Paulo estaba muy interesante muy interesante honestamente yo nunca he pensando en relación de como artista artista como ukiyo y manga actualidad aunque soy japonesa pero no sabía de evolución evolución de manga es muy interesante muy muy larga muy larga sí muy larga ahora vamos a tener la sesión de preguntas dice ¿cuál es tu top 5 de manga favoritos? ¡ay! qué difícil eso bueno como vieron al principio yo escribí este libro salda dicho el nombre 20 años Dragon Ball en Chile yo me crié con esta obra fue la que tuvo un impacto personal en la década del 90 cuando se transmitió aquí en Chile ese sería para mí el favorito el primero sé que no es siempre digo que no es el mejor manga de la vida no es el mejor el que supera todo no pero es muy entretenido a mí me aportó mucho lo que es para conocer la cultura japonesa para conocer más del arte marcial para conocer conceptos más sobre el budismo para conocer técnicas de dibujo etcétera pero sí yo creo que Dragon Ball por ejemplo es una obra que nos permite conocer de forma amena bastante simple didáctica lo que es el manga eso sí los otros cuatro me gusta bastante esto pero esto fue el último año el manga de romance cómico me ha gustado esto especialmente desde que como lo que le hablé el sumigue me gusta esto de que los autores nos dejen mucho la imaginación de nosotros y hacer estas conexiones entre personajes como dicen los jóvenes andar chileando personajes eso me parece muy entretenido y más encima que tenga este tinte cómico me parece muy entretenido entre los favoritos estoy leyendo actualmente Ichigo 100% o 100% frutilla muy entretenido muy entretenido el otro sería Ghost in the Shell me encanta Ghost in the Shell el tema del tema identidad de la inteligencia artificial bueno yo con Ghost in the Shell lo conocí primero por la película la película del 95 y después empecé a leer el manga es fascinante el dibujo la temática los temas tratados genial me encanta y los otros dos serían Saint Seiya Saint Seiya más conocido como los caballeros zodiacos acá en Latinoamérica también me encanta el Masami Kurumaa por lo menos el manga clásico como hablaba esto de de cómo conectar el tema de las constelaciones cómo los seres humanos están conectados con el universo a través del cosmos es muy interesante además a diferencia de Dragon Ball Saint Seiya es mucho más serio un manga más serio más maduro en ese sentido de mostrar las emociones y es bueno tener esa otra visión esa visión sobre los personajes de Shonen y me faltaría uno ¿cuál otro favorito que tengo? a ver ¿cuál sería otro? bueno cualquier manga de Rumiko Takahashi Rumiko Rumiko sus mangas son geniales cualquier manga de ella genial pero entre mi obra favorita está Inuyasha yo me quedo con Inuyasha compitiendo fuertemente con Ranma muy fuerte la competencia pero yo empatizo más con Inuyasha que con Ranma eso sí así que ese sería como mi top 5 de manga y espero haber respondido esa pregunta después dice Mónica Ahumada ah felicitaciones excelente presentación muchas gracias Mónica muchas gracias Mónica que bueno que le haya gustado y que haya sido un aporte esto para para ver que el manga no es solamente ocio sino que el manga es cultura como vemos acá es historia es identidad de un pueblo determinado así que esa parte también es la finalidad de presentar la historia del manga del periodo Kamakura después Diego Salinas dice es posible si se ha estudiado o licenciatura en historia especializarse en historia japonesa uy que difícil eso a mí me ha costado tanto especializarme en historia en Japón justamente con mi especialista como historiador de hecho cuando para licenciarme historiador honestamente me costó mucho tuve que conversar mucho hasta con altos cargos en la escuela de historia para lograr hacer una tesis sobre inmigración japonesa a Chile se puede siendo perseverante teniendo paciencia buscando siempre las fuentes se puede no es fácil nunca ha sido un camino fácil estudiar hacia aquí en Chile pero si se puede hacer si no existe por supuesto una especialización tampoco aquí en Chile no existe aún un posgrado de estudios asiáticos o de estudios de Japón de China de Corea si si que hay hay uno pero aún es muy muy temprano a Chile a pesar de que Chile y Asia tienen tienen contactos centenarios aún no se le ha tomado el peso lamentablemente académicamente hablando pero si se puede cuesta pero si se puede pero para lograr ese objetivo siempre es recomendable apoyarse en académicos que ya hayan pasado por eso y ahí son muy buena guía y puede ser un alivio para este camino difícil de los estudios asiáticos así que esa sería mi recomendación para esa pregunta después dice algún género de manga favorito y por qué bueno me crié con el chonen yo soy muy chonen chonen pero ahora último que he crecido no sé si podría decir que he madurado emocionalmente pero el manga romance cómico me gusta bastante me gusta bastante algo y irme un poco de las peleas de las peleas de robots de la destrucción del planetario del mundo también me gusta irme un poco de eso y ver algo más simple con el género romance cómico que los autores lo hacen muy bien los autores japoneses saben manejar equilibrar muy bien lo cómico y lo romántico sí a mí el romance cómico me conmueve harto los personajes uno se enterece mucho con ellos sí pero el manga favorito es mío el chonen sigue siendo el chonen no puedo negar eso después dice Fanny Pino ¿conoces métodos de estudio del manga desde el estético narrativo que sea oriental no métodos relacionados desde el cómic? uy es que eso no existe o si existe es tan escaso generalmente toda esta bibliografía que he usado para hacer esta charla son siempre parten hacen el contraste de explicar qué es el cómic qué es la historieta y después qué es el manga pero sí hay estudios muy recientes muy recientes yo creo que no más de 10 años que están haciendo estudios de conocer el manga pero a través de Japón de ahí hacia afuera no a la inversa como ha sido ahora desde occidente hacia Japón porque claro es muy diferente verlo desde afuera pero sí los hay ahora no tengo en mente una mitología pero sí sé que es reciente y lo están habiendo pero no podría recomendar uno rico ¿quiere decir algo? dice ahí ¿sí? no, no perdón ah ya ya pero esa sería es que por lo menos yo lo que hice yo para poder hacer esta charla y entender el manga lo que hice yo es estudiar estudié por ejemplo historia del arte del Japón he leído hartos libros de historia del arte del Japón he leído arte por supuesto he tenido que leer de cómic estos libros occidentales de cómic ¿qué es el cómic? ¿qué es la historieta? y ahí a partir de todas esas lecturas uno puede hacerse una idea de lo que es el manga pero todavía no encuentro un libro que hable desde el Japón que es el manga hacia afuera debe haber muy poco y si los hay no están traducidos a lo mejor en español pero debe haber seguramente debe haber después otra pregunta ah personalmente para usted hay algún manga muy significativo que reúna las características del manga antiguo con el estilo actual ese puede ser tendríamos que buscar algunos mangas muy antiguos que vengan de otra época Sasaesan por ejemplo un manga antiquísimo Sasaesan que tiene ya más de mil episodios ¿sí? Doraemon también yo creo de una forma de hacer manga antiguo bueno Osamotesca los mangas Osamotesca también hablan de este manga de posguerra que era una visión bastante particular el Japón de posguerra es muy distinto al Japón actual a pesar de que hay elementos que perviven pero sí es otra visión que tenía el japonés de posguerra el que tenemos ahora pero si tan antiguos como el inicio del siglo XX no me acuerdo ahora a lo mejor si encuentran este manga del que les nombré el Murciélago Dorado puede ser que como es del 30 puede que ahí pueden encontrar algo algo de esa pregunta ¿sí? Después Orfa Ferrada dice ¿es posible que envíen el contacto a la persona a cargo de Nosatch? Ah ¿actividades culturales? Ah es un recado para ustedes para ustedes ya su personaje favorito de Dragon Ball excelente presentación gracias ah bueno es Son Goku el favorito el regalo por supuesto pero también me gustan las deidades me gustan los Kaioshin y me gusta el dios de la destrucción y los ángeles actualmente en Dragon Ball Super me gusta verle el lado más humano a las deidades me gusta eso o sea hemos tenido aquí sabemos que existen culturas que le hacen por ejemplo sabemos que a los dioses les gusta la comida la buena comida se sabe hay culturas que muestran eso pero la forma en que lo muestran Dragon Ball es que un dios destructor sea capaz de destruir planetas por capricho por comida y que los ángeles sean capaces de entrenar a los protagonistas porque encuentran que existen platos muy ricos eso habla del lado más humano y que pueden llegarse tan humanos como nosotros y eso nos acerca un poco estas deidades algo que en nuestra cultura occidental se nos muestra algo tan alejado aquí se nos acerca cómo podemos tener a deidades y qué elemento en común tenemos con las deidades así que por lo menos lo que son los Kaioshin y los ángeles me gustan harto incluso a los dioses corruptos como fue el Black Goku incluso a esos dioses corruptos que tienen toda una idea de la maldad del ser humano incluso me gusta eso sí muy interesante después ah Orfa se tiene que retirar gracias por estar aquí Orfa gracias después dice hola qué manga histórico o como para leer entretenerse y aprender de la época recomienda no estoy muy al tanto del manga actual pero lo que sí hago como profesor de historia y lo que he hecho aquí en el colegio bueno ahora estoy en el colegio uso mangas actuales historia actual que está en emisión para ejemplificar temas de historia por ejemplo en octavo básico donde se ve el periodo de la edad media los mismos estudiantes me hablan de Shingeki no Gioji hasta que los titanes y ellos son capaces de entender la edad media comparando esa obra con los contenidos de la edad media europea y les facilita tanto en imágenes como en la estructura social que se muestra cómo funcionaban entonces hay muchos mangas actuales que son de época pero época ficcional por supuesto que aquí por lo menos lo que ven los estudiantes les permite entender mejor los periodos históricos así que yo insisto el manga no es para mirarlo en menos y produce ese tipo de conexiones entre la educación y el entretenimiento me encuentro genial pero un manga histórico que haya leído últimamente no, he estado muy absorbido por mi trabajo como profesor y por magíster no me acuerdo ahora pero si me acuerdo pueden preguntarme por por japonista si quieren ahí puedo preguntarle a mis colegas después dice Celia excelente me encantó la presentación ahora puedo opinar de los mangas con mis sobrinos ah excelente que bueno eso sí hasta hace poco año atrás siempre lo digo el manga era visto como revistas de ocio era visto como que no aportaban nada pero no eso ya estamos hablando de una cultura tan desarrollada como el Japón los mangas son proyectos culturales son lecturas tan válidas como cualquier obra como cualquier novela uno puede aprender mucho uno puede aprender de arte dibujo de historia idioma así que bueno que puede hacer eso Celia genial genial profesor Pablo sí tenemos unos cuatro tiempo para cuatro preguntas más aproximadamente para que los tengan en cuenta por favor así que seleccioné lo que usted considere perdemos ese tiempo para que lo tenga en consideración por favor ok aquí voy a ver entonces a ver a ver a ver acá hay una dice ¿de dónde surgió su interés por este tema? bueno yo soy de la generación de los 90 que crecimos con este segundo boom de los anime del 90 pero de forma completamente autodidacta me surgió la curiosidad e hizo una comparación a muy temprana edad entonces yo veía animación estadounidense y veía animación japonesa paralelo pero a mí me dio la curiosidad de por qué la animación japonesa tenía un contenido mucho más profundo y un mejor desarrollo de personajes que la animación estadounidense y ahí me dio la curiosidad entonces por ahí me debe haber enterado alguien habrá dicho que se trataba animación japonesa y comencé a investigar por cuenta propia leyendo en enciclopedias buscando revistas de qué se trataba Japón y ahí me encontré con esta fascinante cultura milenaria como vimos acá y lo que muestra el mundo es solamente la punta del iceberg de lo que podemos encontrar en estos temas así que yo fascinado con esto ahí quedé muy intrigado y seguí investigando entonces lo encontré entretenido porque aprendiendo de manga y de anime más sencillo podía aprender de cultura e historia del Japón entonces lo encontré una didáctica genial yo hoy en día como profesor puedo seguir usándolo en las clases más encima así que por ahí fue ahí surgió mi interés por este tema algo que fue como un hobby que me entretenía cuando niño ahora le di un vuelco académico y tratando de valorizar estas obras por supuesto ¿qué más? ¿qué otra? gracias Cristina Escobar a ver Candy ¿a qué género pertenece Candy? a Candy yo creo que un shonen por donde se le mire con la pobre trágica vida amorosa de Candy y todo lo que pasó en el hogar de Pony un shonen por donde se le mire por el desarrollo del personaje de Candy lo que nos mantiene más atrapados esa obra es ¿qué va a pasar Candy y sus romances y qué va a hacer de ella? más que las acciones en sí así que de todas maneras un chollo Candy y creo que eso a ver si hay otra pregunta por ahí ¿qué tipo de dibujo japonés es más bonito de ver lo que ha visto? ¿qué tipo de dibujo? ah a mí me gusta bueno yo partí con el dibujo agresivo de Toriyama estos dibujos angulosos con muchos detalles esto de dibujar las máquinas los robots bien angulosos pero hoy en día me gusta mucho el estilo dibujo más redondeado con más brillo y más emocional por ejemplo el de las Clamp ese estilo dibujo me encanta más ahora el que es más suave es capaz de transmitir emociones porque bueno yo busco ese tipo de imágenes también yo busco imágenes que me generen emocionalidad hoy en día entonces yo me quedaría con esos dos tipos de dibujo el estilo más shonen esto de mostrar los ojos más brillosos que transmitan emocionalidad a través de la vista con estos cabellos largos que se mueven con el viento que tienen brillo propio y por otra parte cuando me gusta más el detalle ver lugares más utópicos surrealistas me gusta más el manga realista estilo Toriyama o del Masamune Shiro de Gosin de Cher y creo que eso porque para no alegrarme tanto y estamos bien con la hora creo muchas gracias a mí me encanta también de Rumiko Takahashi muy buenos reconocimientos tiene merecidos me gusta de Urusei Yatsura no sé cómo sabe sí la conozco Urusei Yatsura no es tan famoso pero me gusta claro en Europa es más conocido pero aquí no fue tan ah de verdad no sabía mi mamá le gusta así que me gusta también genial muchas gracias Paolo ¿quiere comentar? bueno yo simplemente quiero agradecer la atención de todos aquí gracias por escuchar esta charla y gracias por la invitación nuevamente creo que necesario hoy sigue siendo necesario a pesar de los años darle vuelta a estos temas y ya seguir valorizando por lo menos aquí en Occidente seguir valorizando estas obras y que tenemos que hacer entender a la gente que el manga es insisto es tan válido como cualquier novela latinoamericana que cualquier pintura famosa y el manga nos puede aportar mucho más que pasar el rato entretenido el manga es una puerta a la cultura al idioma al arte a técnicas de dibujo así que eso por eso también hago yo esta charla y investigo este tema porque yo lo veo de toda esta perspectiva por eso siempre recomiendo leer manga igual como si uno leyera Cervantes a Cortázar a ese nivel yo pongo el manga así que gracias por la invitación y espero que la charla le haya gustado y por supuesto que tanto yo como japonista estamos dispuestos para seguir aportando en cualquier otra charla actividad que hay a lo largo del año muchas gracias por la participación también estudiante de japonés le gustan muchos mangas anime algo así pero yo creo que no sabía como relationship de de traducción antiguos así que es muy interesante muchas gracias por venir ¿sabes? ¿sabes? Gracias.